Doors 12 y su programa Doors 12 Golf Sessions presentan Tecnología del Gol El SLDR es lo más nuevo en tecnología lanzado por la empresa TaylorMade. El palo es un prototipo que la compañía estuvo trabajando con algunos profesionales del Tour desde hace un tiempo. Según fuentes de TaylorMade, la compañía lo ha estado usando secretamente en pruebas con los jugadores en los torneos más recientes del PGA Tour. Aunque la empresa se ha negado a ofrecer ningún otro detalle sobre el nuevo driver, el SLDR parece ser otra versión de la tecnología de ajuste de cabeza de TaylorMade. Según el reporte, la empresa ha puesto sus principales científicos al desarrollo del nuevo palo que se espera que recupere con creces al R1. Veamos el video en que la marca puso a prueba el driver con jugadores profesionales. Los jugadores profesionales están en la parte superior del nuevo producto. Eso es lo fantástico. El 11.6 y 2200. La granja de la luz, la granja de la spin. La buena cosa es que estamos empezando en un buen lugar. Vamos a decir que se puede mover esto dos clics sobre. Entonces, que se puede hacer un poco de la draw porque se puede mover el peso hacia la parte superior. Es muy fácil, tienes que tener un poco de peso aquí que puedes ajustar. Vamos a hacer un poco de peso porque me gusta hacer un poco de peso. Hemos hito un poco de peso y vamos a hacer un poco de peso y vamos a hacer un poco de peso y vamos a hacer un poco de peso. Y eso es, todo. Me parece genial, está llegando bien. El spin fue un 2,600. Un 11º launch, carried it 261.5. El son fue muy solid, también. Es un buen, solid, smacking sound. 1.71, es legendario. 2.87, buen lanzamiento, perfecto. Es genial, estaba lanzando a 12º loss y estaba en el 2.70. Lo que es que puedo controlar un poco. Creo que puedo controlar un poco más fácil que los otros drivers en el pasado. El spin es baja, lo que es lo que hemos visto. El spin es definitivamente baja, por lo que es por lo que necesitas el lanzamiento a un poco más alto. El spin es tan bueno, se puede poder ir a través de la venta. Exacto. Ya, es un 10º y 2,400. El mid-270s carry, y aún así, y aún así. Un 13.1, 262.5, 2,187, 2,86. El setup que está en ahora no cambiará. Debería que esté donde está. Y yo podría test drive en el golf course. Es realmente bonito, creo. Yo te digo, me gusta el sentirse. Los números de la noche en la noche son grandes. No sé qué podemos hacer con eso. Doors 12 y su programa Doors 12 Golf Sessions presentaron Tecnología del Golf. Tecnología del Golf